Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo, el segundo de esta nueva temporada aquí en Enhorabuena, una buena conversa. Hoy es viernes, es la previa y les tengo que contar que tengo dos etapas de este programa, pero la primera vamos a hablar con una mujer que en verdad tengo muchas ganas de conocerla, conocer su historia, porque yo no invitaría a nadie, ella está muy nerviosa, yo no invitaría a nadie que no sea motivo de inspiración y creo que ella es un motivo de inspiración también. Ella es Macarena Patiño, ¿cierto? Sí, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor, como dices estoy un poco nerviosa, no sé en qué podría aportar. Yo no muerdo, ¿cierto? Pero, quiero empezar por hacerte como la, no sé si pregunta, cuando le pregunte, ustedes saben que nosotros aquí honramos y respetamos un montón el apellido de las mamás, y siempre yo a todos los invitados les pregunto cuál es el apellido, generalmente uno siempre dice me llamo Fanny Salvatierra, pero sepan todos que mi apellido siguiente es el Villarroel de mi amada madre, porque se merecen un espacio privilegiado también aquí y en La Quebrara aquí. Y cuando yo te pregunté a ti sobre tu apellido, tú me diste solo un apellido y yo le pregunté, ¿y la madre? Y Macarena me respondió una cosa que en verdad es algo novedoso hoy en día, porque es posible, hoy hace muy poquito de hecho, es posible, que se firmó la ley y todo, y me contaste que tú te habías cambiado el orden de tu apellido. Sí. Primero va el de mi mamá, que le aprovecho de mandar un saludo gigante, es una gran madre, siempre yo digo que deja toda por sus dos pollitas, con mi hermana, y una gran referente, entonces claramente quiero que, me gustaría mucho hacer carrera como barbera, y esa carrera que lleve el apellido de mi mamá. Pati. Pati. Ah, sí, porque Macarena, ella de hecho, me da mucho la atención también, porque ella es barber, un espacio, aparte, que está súper ocupado hoy en día por los hombres. Es un rubro entonces que es más ocupado de hombres hoy en día, y súper fuerte, de hecho vinieron muchos extranjeros a hacer ese papel aquí a Chile. Sí. Y Macarena, Osorno, que igual es una ciudad algo machista, todavía. Entonces me llamó mucho la atención que tú hoy día levantes eso, levantes como tu barbería aquí, cuéntanos un poquito más o menos de cuándo nació, tú no eres de Osorno, viniste aquí, ¿sabes? O sea, claro, se nota que todavía es más conservadora, en la barbería de hecho me ha costado, de repente tengo clientes que llegan y desconfían, o barbera, o me dicen, es primera vez que me atiendo una barbera, y igual a mí eso me, como que me inspira más a posicionar, también sé que tampoco hay, entonces es como, hay público que también es clásico y le gusta que lo atienda una mujer. Claro. Entonces, como ha sido un camino de aprendizaje, todo esto empieza en 2022, a mediados, finales de 2022, que tengo una crisis existencial gigante. Como muchos, es como pandemia, finales de pandemia. Finales de pandemia. Chocales. Ah, bien. Salí de un colegio técnico, de administración de empresas, después estudié administración de empresas, esa es mi primera carrera con mención en marketing, y empiezo a trabajar en esto, pero cuando me da esta crisis existencial, me hago una pregunta que siento que es muy importante hacerla, y es, ¿estoy siendo feliz? Ya. Es lo que quiero realmente, y me empecé a dar cuenta que tenía muchas carencias, y ahí empezó un proceso de sanación, por eso decido venir al sur, estaba en Santiago viviendo, me vengo al sur, a sentir que tenía que reencontrarme, volver a saber qué es lo esencial. Y ahí me vengo, cuando estoy en el sur, empieza la oportunidad de hacer un curso de barbería. ¿Aquí ya? Ya me llamaba la atención, en La Unión, me fui a vivir con mi abuela materna. ¿Ella es de ahí? Ella es de La Unión. Me ofrecen hacer un curso, lo tomo, y ya vengo de una familia, mi abuela es peluquera, mi mamá también es estilista, ya después... Sí, es como la tercera generación. Tomo este curso y me encanta, me volví a reencontrar, fue muy bonito encontrar la barbería, y Osorno, que estoy muy agradecida, me he abierto las puertas, mi primer trabajo de barbera fue acá, y de ahí no llegué a términos como monetarios con el que era mi ex jefe, y me toca emprender. Ahí fue el click de la decisión. Ahí nace Hidden Barber, una barbería que está oculta en Osorno, nos pueden seguir en Instagram. Es una barbería clásica. Una barbería clásica, mi barbería está orientada en lo clásico, en entregar un servicio de calidad, con productos de calidad. Es un emprendimiento que nace luego de haber dedicado horas, y sigo dedicando horas en aprender cuáles son los mejores productos, cuáles son las mejores técnicas, cuáles son los cortes clásicos en tendencia. Te apasionaste total. Totalmente, totalmente. Venía de los antepasados, ya todo este, sus ancestros, todos los que le andan. Y este tiempo ha sido eso, he podido crecer como barbera, también como persona, me he ido educando, descubriendo cosas. No tenía, por ejemplo, antes educación financiera, que es muy importante. Siento que es un tema que no se habla mucho, y que gracias a Dios estamos en una época muy buena, donde tenemos acceso a internet, podemos escuchar podcast, hay podcast muy buenos como Conperas y Manzanas, no negociables, que nos da la oportunidad de escuchar a personas que son brillantes. Dirigir tu información igual, dependiendo de tu interés. De los intereses, pero igual uno los puede ir llevando a sus áreas. Claro. Quizás en algún momento, cuando uno escucha, empieza a cuestionar las cosas, el cuestionar es muy importante. Mira, cuando pensé en el tema de este programa y este capítulo en especial, los invitados que teníamos, me resaltaron como dos ideas súper, no sé si existenciales, porque creo que hoy día podemos hacernos esas preguntas y está súper bien que las hagan. Y una de las principales fue el qué tanto nos permitimos ser nosotros mismos. Entonces tú me explicabas un poco como el tema de haber estudiado y todo esto, y de pronto tener esta crisis y empezar a buscar de nuevo tu propia esencia, o finalmente qué es lo que te hace feliz. Primero antes de descubrir qué es lo que te hace feliz, tienes que descubrir en el fondo tu esencia, así como qué te va a hacer despertar todos los días a hacerlo todos los días, o incentivarte tú todos los días, porque más encima eres emprendedora. Y ser emprendedor, igual que los chiquillos que vienen después, son distintas áreas, pero ser emprendedor finalmente forma carácter y obligadamente. No tienes una persona que te vaya a levantar, no tienes una persona que te va a decir, oye, si es que está llegando a la 8.5 y entra ahí a la 8. Entonces ahí me hace mucho sentido igual el tema de la educación financiera. ¿Cómo has hecho tú como para hacer todo tu propio orden de emprendimiento? De primeras no cachaba nada, de verdad que nada de números, de hecho cuando estudiaba contas me costaba, ya era todo de memoria, la ver, estas cuentas va acá, acá, pero no entendía el sentido. No tenía la necesidad de utilizarlo. Exacto, pero a la larga igual te va afectando. Claro. Si el dinero en cosas que son de dinero es importante, es una buena herramienta, y de repente uno quizás tiene que sanar las cosas con el dinero, la relación con el dinero. Hay mucha gente que asocia el dinero a problemas, y quizás es porque cuando niño escuchaste a algún adulto referirse a eso. Claro. Y ahí es como ir sanando, ir conociendo, respetar los momentos igual, de repente uno trata de apurar las cosas, estudiando algo que no te gusta porque como que priorizas el dinero y al final te empiezas a frustrar, y es como una cadena. ¿Tú aconsejarías hoy estudiar en la universidad? Es un tema que lo vemos full. Yo estudié en la universidad también, tengo mi opinión. Me gustaría saber la tuya después de haber estudiado, pasar por la universidad y haber ejercido un oficio finalmente. O estar, porque el día de mañana puede que sea otra cosa también. No sé si es necesario ir a la universidad. Ahora hay muchas herramientas para estudiar, hay mucho acceso a los libros. Por eso decía que nacimos en una época muy privilegiada en ese sentido. Tenemos internet. De hecho, ahora ni siquiera es necesario ser tan inteligente, hay inteligencia artificial. Yo creo que hay que buscar algo que te guste, dedicarle el tiempo para ser experto en algo. Hay que dedicarle 10.000 horas, lo que significa, no sé, en 10 años 40 horas semanales. Es tiempo para ser experto en algo. Y tengo un gran ejemplo, mi bisabuelo. Primero básico, el papá le dice, a ver, lee esto. Suma acá, resta acá. Primero básico. Lo hizo, listo. ¿Estás listo para trabajar? Y mi bisabuelo fue jefe de ferrocarriles en Osorno. Entonces, es tener esa hambre, esas ganas de hacerlo. Y hay que ser agradecidos. También aprendí mucho a agradecer en este tiempo lo que se tiene. Hay que valorarlo. Y la vida como que siempre te da más razones para agradecer. En vez de estar quejando. La gente que se queja atrae más problemas. Yo creo mucho en las energías. De hecho, mi mamá es una de las cosas que más amo. Que me ha enseñado mucho lo de la energía, el sentir. Eso. Ya, vamos a preguntar el ciclo. Sí, yo, mira, me hace mucho sentido lo que dice. Y cuando explicaba en el fondo que en verdad a este programa es hogar. Y queremos que sea hogar siempre de personas que llaman a inspirar a otras personas. Y creo que tú eres un ser que puede inspirar mucho. Estaba súper nerviosa. Me decía, es que voy a portar yo. Sí, todo lo que nos estás diciendo le llega a alguien en específico. Cuando sea una persona le hizo. ¿A una persona le hizo sentido alguna de tus palabras? ¿Alguno de tu experiencia? Ya está. Creo que eso es muy importante. Y de hecho, cuando venía, venía nerviosa y decía, ¿en qué podría aportar? Y dije, quizás, aunque sea una persona. Porque a mí me inspiró gente en el camino. Me inspiró, por ejemplo, mi profesor que le aprovecho de mandar un saludo. Nicolás Rivas. Él me hizo el curso. Después lo extendió. Me enseñó muy bien. Después en el trabajo también. Cuando entré a trabajar, conocí a un cubano, Edel. También es muy conocido en el rubro de la barbería. Me enseñó mucho. Entonces, me inspiró a seguir mejorando. Y quizás, no sé, en esta entrevista le digo a los demás, oye, dale. Dale, nunca es tarde. Yo empecé en un momento. Dije, ¿pero cómo voy a estudiar ahora barbería? Que fue una de las cosas que decía. Ya tengo 26. Me sentía vieja. Decía, no, ¿cómo? Porque mis colegas, 19 años, 18 años. Claro. Y decía, no, ya, filo, no es tarde. No es tarde para nada. No hay que sentir vergüenza. Hay que fluir. Es lo más importante, fluir. Que a veces cuesta. Y eso, eso podría ser como... Entonces, sí te permites mucho ser tú. Y creo que eso es un regalo. Porque no toda la gente, yo creo que, no toda la gente tiene el privilegio de poder ser uno. Es difícil. Sí, ahí nace la libertad. Ahí nace la libertad. Para mí esa es la forma en especial de definir mi libertad. ¿Qué tanto me permito ser yo? ¿Qué tanto? Y cuando tú ves a otra persona que es ella o intenta hacerlo todos los días, igual se nota. Se nota el trabajo, se nota el cariño que pone, se nota cuando se atreve. Entonces, dentro de eso, el camino que tú tomaste, como hablamos antes, es súper masculino todavía. ¿Conoces algunas colegas aquí? ¿Hay más chicas que a lo mejor no se están atreviendo? ¿Qué les dirías por ahí? Conozco una. ¿Te has sentido así como discriminada por ser chica? En este mundo de la barbería. Oye, ¿gastan más plata los hombres que nosotros ahora? Quiero preguntarte todo eso. Como te digo, sí me ha pasado que de repente, no sé, se sientan en la silla y están todo el rato. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo esto? Y como que desconfían. Pero ya después se van soltando. Me alegra mucho cuando esos clientes que se miran vuelven. Como gratificante. Pero no, como así como que alguien me diga, no, no me voy a cortar contigo porque eres mujer. No. Ya. No. Como también he tenido clientes geniales. Geniales. Tengo, de verdad, que fue una de las cosas que cuando me hice esta, tuve esta crisis existencial, tenía un cuadernito, un lápiz y empecé a anotar. ¿Qué quiero para mi trabajo? Empecé a conocer gente de power, gente que me aporte. Ganar dinero, obvio. Pero eso ya es como, te viene por añadidura. Sí. Y ahí, cuando uno decide, como hacer lo que uno ama y ser, creo que el dinero ya... Llega solo. Sí. Es increíble y quizás van a decir, ay no, es verdad. He escuchado muchos podcasts cuando empecé con esto y decían, no, el dinero, tienes que encontrar una pasión y el dinero después va a llegar solo. Sí. Es cierto. Es difícil caminar en esa pasión, sí. Sí, porque no todo el camino es grato. Hay momentos en que, no sé, a mí cuando empecé a trabajar no tenía mi agenda con mucha gente. Claro. Pero los momentos que no tenía gente aprendía. Aprendía viendo al cubano, estaba ahí al lado. Y le preguntaba. Él también, aprovecho nuevamente de mandarle saludos porque es un gran colega, me enseñó mucho. Siempre le decía, oye, podrías hacer clase, quizás motivas a otra persona. Faltan barberos, faltan... hay mucha población en Osorno. No es necesario... de repente pasa que los barberos se desprestigian entre ellos y no. O sea, acá en Chile hay un gran nivel de barbería. Cuando fui a Santiago a buscar los productos con la marca que estoy trabajando, con los chicos de Gimeco, ellos fueron muy amables. Me enseñaron el rubro, oye, mira, esta es la barbería, en qué te podemos ayudar, mucho merchandising. Y acá en el sur igual podemos lograr eso. Hay clientes para todos. Bien. ¿Dónde queda tu barbería? Queda en Barros Arana, 1148, entre Prat y Freire. Tiene estacionamiento exclusivo para nuestros clientes. Así que no... Sí, importante. Para que no pierdan tiempo buscando estacionamiento. Ahí, nosotras... Bueno, ¿de verdad que yo pienso que ahora el hombre gasta mucho más dinero? ¿O se preocupa más e invierte en sí? Que las mujeres hoy día, no sé. Bueno, yo tengo un hijo al que lo llevo a la barbería y va mínimo una, dos veces al mes. Y yo, como dos veces al año. Entonces, quizás podría ir más, pero no. El hombre hoy día tiene más libertad, en el fondo yo creo, de ser y de preocuparse, que antes no lo tenía. O se perdió en el tiempo, no sé. Hubo un momento en que el hombre trabajaba, trabajaba, trabajaba nomás y a lo mejor se perdió. Sí, ahora los hombres están más metrosexual, que es muy bueno para mí. Sí, aparte que después de ir a la barbería y tener esa... Verse bien, el verse bien es muy importante y el hombre volvió a valorar el verse bien. De repente pasaba que quizás no había mucho tiempo o no estaba la cultura. Ahora igual que hayan llegado, como habías dicho, los extranjeros. Me los obligó a ponerse las pilas. Exacto. Ellos son más preocupados de los cortes. Ellos también como profesionales nos han aportado mucho también. Son muy secos. Y de ahí, dentro de la peluquería, o sea, de la barbería, ¿cuál es la diferencia de la peluquería? En una peluquería trabaja un estilista, está enfocado más, es un estudio más amplio, mujeres, hombres, y la barbería ya es derecho hombres. Cortes con más cortos, ángulos distintos, máquina. Cambia un montón. Cambia él. Es que yo he visto de repente algunos trabajos que hacen y que de verdad hay un análisis de rostro, de morfología del cráneo. Y cambia mucho cuando se estudia eso y se le hace un corte especial como para la persona. Y es impresionante cómo sucede. Entonces yo, muy generalmente el hombre antes era como a lo militar o corte y listo. Hoy día realmente puedes hacer, lograr un objetivo súper natural y que le cabe a esa persona el exclusivo. Con precisión. Ajá, sí. Exacto. Sí, eso es lo bonito también. Escuchar a los clientes, saber qué es lo que quieren. Hoy quiero resaltar esto. También depende de los trabajos. Porque un doctor, un abogado, todos se cortan. No, arriba de la camisa. No, degradamos un poquito. Es como... Y cuando uno hace los cortes, le voy preguntando. A mí me gusta mucho preguntar a mis clientes. Y ya terminas, tienes el resultado final. Esa sonrisa es muy gratificante como barbero. ¿Qué le aconsejas de repente cuando llega alguna onda que quiere hacerse algo y no está ahí? Sí. Uno dice, no sé, de repente las barbas. ¿Le aconsejas? Sí, así como, oye, si marcamos muy hacia abajo tu barba, se te va a ver más pómulo. Bueno, la barba es un maquillaje de hombres. Entonces, el asesorar que uno va viendo, va aprendiendo, porque va dedicando tiempo a esto, le dice, oye, quizás no te va, lo puedo hacer como tú quieras, pero mira, te voy a hacer a mi manera y si no te gusta lo cambiamos. Hay clientes que están abiertos a eso y ya, intentemos. Y es como, guau, sí, así me gusta. Y algunos que ya después te dicen, ya, si tú eres la profesional, confía. Lo abandono en ti. Aparte de ser barbera, tú eres psicóloga. De todos. Cuéntanos alguna papita. No vamos a decir nombres, aquí queda todo en secreto de barbero. Lo más intenso que te haya contado algún, no sé si es Santiago o aquel, o yo. Es que tengo clientes muy geniales. Tengo un cliente que es escritor, empezó a escribir después de los 65 años. Es un seco. A mí me encanta cuando él se sienta y de verdad que lo escucho. Yo le haría sus cortas de cabello gratis. Solo porque me entrega mucho conocimiento. Es un crack. También tengo otro cliente que lo chocaron en moto. Y lo desahuciaron de dos hospitales. Y sigue vivo. Son como personas que te impactan. Puedes hacer historias de barbería. Historia de barbería. Buena. Buena. ¿Cierto? Sí. Sí. Mira, yo tengo un juego cortito porque queremos conocerte. Nos queda poquito tiempo porque así es la tele, pero queremos conocerte así rapidito. Esto va a ser muy rápido. Ya. Preguntas rápidas, respuestas todas correctas. ¿Ok? Bueno. Y piénsalo eso de historias de barbería. ¿De barbería? ¿Entretería? ¿Entretería lo había pensado? Y aprovecho de mandarle un saludo a mis clientes. Son lo mejor. Lo mejor. ¿Voy en sonce? ¿Campo o ciudad? Campo. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Ser invisible o volar? Volar. ¿Vino o cerveza? Uh, difícil ambos. ¿Disney o Pixar? Disney. ¿Cuánto vives? Uno setenta. Es grande la chica. ¿Playa o río? Río. ¿Cocinas? Sí, pero tengo que amar mucho a la persona para cocinarle. Ya, pero no gustas de cocinarle. No, no, no. ¿Qué te emociona? La vida. Sí, el aprender. ¿Frase de tu papá? ¿De mi papá? ¿Te podría decir mejor una de mi mamá quizás? Sí, la voy a preguntar igual. ¿Frase de la tía? Para ti no yo. Todo pasará. Bien. Todo pasará. Yo la voy anotando porque voy a hacer el libro de los invitados. Buenísimo. Todo pasará. Todo pasará. O también la otra que usa mucho mi mamá es, ayúdate que te ayudaré. Ah, como la de mi papá decía eso, así como que Diosito decía. Diosito dice eso, ayúdate que te ayudaré. Que también es de mi tío. Todo pasará. Ya. Y tengo, si pudiera ser un animal, ¿cuál serías? Los pumas, me encantan los pumas. Guau. ¿De qué color son tus calcetines? Oh, son como de jebrés. Bien. Andamos bien de blanco y negro y de andamos con vida. ¿Cómo se sabe que estás enojada? Se me nota. ¿Sí? Sí. ¿Altero? ¿Cuál serías? Guau. Como dulce. ¿Sí? Sí. Me gusta lo dulce. ¿Coca-Cola o Pepsi? Pepsi. Pepsi. Igual. Estoy en contra del mundo, pero sí. Nos hicieron marketing. Soy acuario, así que sí. Nos hicieron marketing. Si pudieras hacer una ley en el mundo, ¿cuál sería? Oh. ¿O de qué tendría que ver más? Bueno, siempre con los niños, el abuso de los niños, de los animales, siento que son vulnerables. Y eso. Ah, y como quizás una ley que sea que ayude a los niños a tener cultura financiera. Bueno. Desde pequeños. Sí. Me encantaría eso. Eso arregla muchas cosas. Tras analizar muchas cosas, porque el dinero sí es importante en las cosas que son de dinero. Sí, sí. No nos meterían el dedo y no nos echaríamos hasta... Pero también es importante saber lo esencial, con qué eres feliz. Sí. Que no te vendan un sueño que no es tuyo. Y ahora es tu frase. Frase, pero frase de tu semana. Qué frío. Qué frío. Sí. Qué frío. Perfecto. Maka, estoy muy contenta de tenerte aquí, de verte. Viste que teníamos mucho que conversar. Muchas gracias por la invitación. Nos faltó mucho tiempo, nos faltó mucho tiempo, pero antes de eso, quiero que nos cuentes dónde está ubicado, dónde te podemos poner los corazones, cómo piden el hora o algo así. Cuéntanos todo en tu cara. Sí, me pueden encontrar en Instagram como macabarber-bajo. El Instagram de la barbería es hiddenbarbercl. Y en ambos Instagram aparece una agenda pro y ahí pueden agendar su hora. Perfecto. Están todos invitados. De lunes a viernes, de lunes a sábado. De lunes a viernes es de 10 a 8 de la noche y los sábados es de 10 a 4 de la tarde. Perfecto. Maka, muchísimas gracias. Sí que estoy muy segura que va a ser una inspiración para muchas personas a estudiar harto, a buscar nuestras pasiones, a encontrar nuestra esencia y principalmente a ser un amigo. Estudiar financiera. Educación financiera. Educación financiera. Es importante. Ojalá hubiesen enseñado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Nos encanta tenerte también. Y ustedes en casa no se vayan porque venimos en el segundo bloque luego de esta publicidad también. Y venimos con una tremenda banda Osornina. Así que quédense y volvemos al fin.